Virgencita de las Bajas, siempre tu altar lleno de bonitas flores y muchas oraciones y peticiones para ti. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un dios se recrea con tan graciosa belleza. A ti celestial, princesa virgen, sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida, corazón. Mírame con compasión, no me dices madre mía. Amén.